Sobrao de flow, yeah, falta de cash, yeah, todo el mundo pa' atrás, ey, cuál era su plan, ey, dónde está tu fans, yeah, tu money y tu biash, yeah, tu trap y tu rap, ey, tu bugar y tu mujer, yeah, Mucho policía y no me identifico, no sé dónde carajo y qué daré brinco, no quiero investigar cuál es mi destino, sé muy bien que el infierno está en mi camino, quiero putera putas que ya ni miro, mucho amor para aquel jodido vecino que quiere joderme, siempre que hago ruido, pero eso de calmarme no va conmigo, así que te rojo, oh, 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 oh Falta de cash, yeah, tal mundo pa' atrás, ey, cuál era su plan, ey, dónde está tu fans, yeah, tu money y tu biash, yeah, tu trap y tu rap, ey, tu bugarı y tu mujer, yeah Si aquella tipa está mirando mucho, loco, tírale Me confundieron con un mexicano, así que órale Tu chica escucha toda tu música, pero perdió la fe Prefiero un trap de boy, prefiero un trap de boy Sobrado de flow, falta de cash Del mundo pa' atrás, cuál era su plan Dónde está tu fans, tu money, tu viaja Tu trap y tu rap, tu bugar y tu moé